Muy bien, Vicky, Pirolo, ¿cómo le va? La tenemos nuevamente aquí para hablar del manguito rotador. Así es, muy bien la localización, muy bien la localización del manguito rotador. De, en realidad, el manguito rotador... Dígame, Loni, en japonés, ¿cómo sería? El manguito rotador. El manguito rotador lo integran cuatro músculos. Lo que pasa es que a veces cuando uno habla de patología de manguito rotador, se refiere al super espinoso. Pero hay otros tres músculos que lo integran, que son el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. ¿Está bien? Entonces son cuatro músculos. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Cuando uno a veces habla de patología de hombro, siempre se refiere a la tendinitis del super espinoso porque es la más frecuente. La super espinoso es la que está... Ahí tenemos una linda imagen para ver, porque en realidad la articulación del hombro involucra tres huesos, que son la clavícula, el húmero, sobre todo la cabeza del húmero, y la parte de atrás que es de la escápula. Entonces, estos músculos que yo te acabo de nombrar, que forman el manguito rotador, se insertan en lo que es la escápula y van a pegarse al húmero. Entonces, trabajan en lo que tiene que ver con la rotación externa, en la rotación interna y en la estabilidad del hombro. El hombro es una articulación que es muy inestable y, por lo tanto, porque está como pendiente de un hilo, las estructuras que la forman, la movilidad es muchísima porque es una de las articulaciones que más movimientos tiene en el cuerpo. Entonces, requiere de una fuerza muscular importante para que no se desestabilice. Entonces, se lesiona muy fácilmente, sobre todo después de los 40 años, cuando no existe muchas veces un traumatismo, sino un microtraumatismo por repetición de movimientos. Entonces, es muy frecuente que las personas grandes tengan lo que se llama una tendinitis del supraespinoso. Y esto les produce mucho dolor. El dolor va a depender, dependiendo esta tendinitis del manguito rotador, de cuál de los músculos estén involucrados, es el sector del hombro que va a dolar. Si duele el supraespinoso, o sea, si la tendinitis es del supraespinoso, de este músculo que integra el manguito rotador, por lo general el dolor es a nivel de un músculo que se llama deltoides, que es en la cara lateral del brazo, y puede incluso irradiar hasta el codo. No llega nunca a irradiar a la mano. Y es un dolor que duele muy frecuentemente también a la noche, cuando la persona, cuando se acuesta a dormir, se inclina sobre el lado del hombro que le duele. Ah, claro, claro. Esto se ve también cuando hay un traumatismo. Cuando una persona se cae, por más que a veces apoye la mano, si cayó del lado donde está el hombro, puede dolar. Pero también hay algunas patologías metabólicas que hacen que pueda llegar a dolar la articulación del hombro. Entonces hay que siempre descartar, si uno no tuvo un traumatismo y no le pasó nada, o no hace habitualmente movimientos repetidos que puedan llegar a irritar la articulación del hombro, estaría bueno consultar con un médico para ver si hay algún órgano afectado que esté produciendo este dolor. Sí, porque muchas veces pasa que tenés una lesión o tuviste un golpe o algo y no te das cuenta. Claro. Ayer yo me golpeé con una rama, acá justamente en el hombro. Sí. Y hoy a la mañana me digo, ¿cómo me duele? ¿Cómo me duele? Y ahí me fijé, me fijé, tengo la marca, me pegué un flor de golpazo. Flor de golpe. Y a lo mejor irritaste. Bajando un cordón y evitando un árbol que estaba ahí y una rama, pero no sé, es como el golpazo que me puse. Pero claro, uno en el momento, iba rápido hacia otro lugar, no te das cuenta. Y dices, ah, ese fue el manguito ramador. El manguito ramador. Claro, porque me le di con una rama. ¿Qué pasa? Bueno, siempre cuando hay una... Porque en este caso lo asociaste a algo que te pasó, que fue un trauma. Pero a veces pasa que hay personas que les aparece el dolor de golpe. De golpe, claro. Y no lo relacionan con nada traumático. Entonces, bueno, es importante que los vea un médico para ver cuál es el origen. Si simplemente hay un desgaste por un exceso de movimiento o un uso excesivo de lo que tiene que ver con la articulación, cuando a veces eso va acompañado de músculos que no están lo suficientemente fortificados para realizar movimientos repetitivos con esa índole de esfuerzo. Y a veces eso es lo que pasa que duele por eso. Entonces, a no preocuparse, lo que sí se sugiere en las primeras 48 horas, como siempre aconsejamos cuando hay un dolor agudo, es poner hielo y fijarnos a ver cuál es la causa de ese dolor en el hombro. Si es que el tendón del músculo se desgarró, si es que se rompió, porque también una vez que uno, si el dolor no cesa, lo que hay que ver es cuál es el grado de lesión que tuvo ese tendón. Dependiendo del grado de lesión del tendón y la edad de la persona, va desde un tratamiento local con analgésicos y esperar y reposo hasta incluso kinesiología y si es algo un poquitito más importante porque ya hay una rotura de las fibras del tendón, se puede llegar incluso hasta la cirugía, a la operación. Sí, yo he visto que cuando hacen este ejercicio, ¿no? En el péndulo. Ah, en kinesio. ¿Sabés por qué es eso? Ese y después el otro que hacen con... Y el que es el de acá. ¿Sabés por qué es eso? Porque por lo general, ¿por qué duele el hombro? Porque lo que pasa es que el hombro, al estar en elevación, rosa con el acromio, que es parte del hueso del homóplato que viene de atrás y ese roso que se produce entre la cabeza del húmero y el acromio es lo que produce el dolor. Entonces, al vos descender el hombro, cuando vos haces ejercicio donde el hombro se desciende, lo que hace es aliviar el dolor porque afloja la tensión entre el acromio y la cabeza del húmero. Entonces, por eso que normalmente se hacen esos movimientos, que son movimientos muchas veces que acompañan a una rehabilitación y que a veces incluso se hacen para disminuir la tensión. Siempre que hay una lesión en un hombro y hay una tendinitis, una tendinosis, hay que esperar que baje la inflamación para hacer ejercicio de fortalecimiento porque si no seguimos irritando la zona que está inflamado. Y es a veces una patología que hay que tener bastante paciencia porque toma tiempo en que calme el dolor, a veces 3, 4 semanas, incluso si hay algún tipo de rotura en el tendón, puede ser bastante extensa la rehabilitación. Así que a no desesperarse, sí, a buscar siempre cuál es la causa que está produciendo el dolor y tenerlo claro para ver cómo es la evolución. Exacto, no quedarte con dolor y anda al médico, consulta y ahí seguramente te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Muchas gracias por este manguito rotador. Muy bien, señoras y señores, nos vamos a ir nosotros a una pausa y ya lo tenemos a Maxi Pardo. Atención, que vamos a tener música aquí a vivo en el canal de la ciudad. Maxi ya está con nosotros. Pausa, ya volvemos. Nos vamos viendo la ciudad de San Juan. Pausa, pausa, pausa. Quédate ahí, eh. Tenemos todavía mucho más. Hoy nos toca.